Viene Nández, Nández sobre Matías, vecino del Inter, pega en Moreno, Martins, en lateral para Uruguay. Estamos 0 a 0, 13 minutos y medio, Uruguay por Uruguay, liberatoria sudamericana. Próximo día, jueves, Uruguay, también ante Ecuador. Viene con el lateral para la selección de Naita, Nández se presenta, vecino, cerca lo tiene también a Pajarito Valverde. Viene sobre Pajarito, resta Roberto Fernández, va a saltar Martins con José María Jiménez. Gana Josema, viene para Giorgio Anderrascaita, queda parado Justiniano, firme Josema. Tocan para Álvarez Martínez, pelota larga para Brian y ahí va. Y se viene Brian, buena pelota del Canario, se mete dentro del área y es gol. Viene al Brian para un lado, para otro, hacia adentro, ¡Gol! 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 Uruguayo, el coche Jordan de Rascaeta, el cambio del Canario para el sector de Brian y empezó a iludir. Empezó a quebrar para un lado, para otro, la cintura se mueve como una vara de bimbre. Y el gol sobre la línea ya con Lampe vencido de Jordan de Rascaeta en un momento justo del partido. A los quince y medio Uruguay pasa a ganar uno a cero de Rascaeta. De Rascaeta, Brian Rodríguez, el Canario Agustín Álvarez Martínez. Gol de equipo, gol trabajado, gol con una pelota que se roba, pelota que la administra muy bien Uruguay. La llevan desde la derecha hacia la izquierda y después de la maniobra de la acción individual de Brian, lo amacó, se divirtió con el futbolista boliviano. Eligió la forma en la que tenía que penetrar. Se metió y después el pase hacia atrás. Y Georgian, el de Flamengo, ¿eh? Este es el de Flamengo. Vuelve a notar. Georgian de Rascaeta con la camiseta de Uruguay. Gana la Celeste. Y estos tres puntos son fundamentales a no frenarse. Hay que seguir como está jugando Uruguay. Es el quinto de Rascaeta con la Celeste. Vamos que vamos. El fútbol país. Es tiro libre para Uruguay ese. Valverde, el que se fue para pegar de aquel lado. Es tiro libre para Uruguay. Dos hombres en la barrera. Grito el segundo, se los juro. Ve a venirse el tiro libre. Va a pegarle Federico Valverde. Grito el segundo, se los juro. Viene, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Federico Valverde. Grito el segundo, se los juro. Cuarto el segundo, palo. Pajarito volador. Valverde. Uruguay dos, Bolivia cero. Es más justo. Luego de la media hora. Lo dejó parado, eh. Parecía que venía un lindo centro. Y que acá iba a estar el gol. Bertolini dijo lo grito seguro. Había una sensación clarísima. De que podía estar el tanto. Cuánto rato hace que Uruguay no mete un gol de tiro libre. Valverde la clavó contra un palo. Lampe la fue acompañando con la vista. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer si le quedaba bien lejos? Lindo gol de tiro libre de Federico Valverde. Jugando así. Si Uruguay no afloja. Si Uruguay no saca al pie del acelerador. Bueno. Está bravo para que Bolivia no se lleve unos cuantos en la valija. Es el tercero de Valverde con la Celeste. Vamos que vamos. En Fútbol País. Que está nuestra tienda online. Y todas las compashopas.com Viene entregando la pelota el jugador de Uruguay. Ahí en el fondo Jiménez. Jiménez con Vecino. Vecino que pasa la pelota sobre Mauro Lambarri. La tiene Matías. Vecino se acerca Federico Valverde. Entregan sobre Diego Godine. Primer minuto del segundo tiempo. Juegan sobre Joaquín Piquerez y la tripla Genderson hacia adelante. Muy bueno. Y juegan sobre Brian que se la lleva con el taco. La marca del africano la tiene Brian. Va a pasar el canario. Viene con Valverde. Tocan con Piquerez. Pelota bárbara. Es el tercero. ¡Gol! 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 ¡Uruguay! El canario Álvarez Martínez. El centro. Qué pase de Valverde. El centro de Piquerez. Y el gol del canario Álvarez Martínez que se agarra en la cara. Llora. Emocionado el canario Álvarez Martínez. No era fácil ponerse la nueve. Y el pibe que tantas veces grita goles en este estadio. Hoy el canario lo grita con la camiseta de Uruguay. Uruguay 3. Bolivia 0. El canario Agustín Álvarez Martínez. ¡Qué maravilla este pibe! Lo escribí, ¿eh? Está escrito para que nadie diga ahora venís a hablar. No. Este era nueve de selección. El canario hace rato que demostró que tenía que estar con la celeste en el pecho. Jugada de equipo otra vez. Mira cómo nace todo. Con Piquerez poniéndolo en carrera a Brian. Brian se lleva la pelota con inteligencia. Pasa hacia adentro para Valverde. Valverde la profundiza de nuevo. Para Piquerez. Que fue el que nació con el pase a Brian. Y no se quedó. No se detuvo. Siguió en su carrera. Y el centro que lo va a buscar naturalmente con su astucia, con sus diagonales. El canario Agustín Álvarez Martínez. Gol y pico de Uruguay. Juego colectivo, señores. Ponder en esto. 46 de juego. 3 a 0. Y quieren que le diga algo. Van a seguir viniendo goles de Uruguay. Es el primero de Martínez con la celeste. Ojo que tiraron hacia atrás. Mulera por el camino. Viene. Gol. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia. Qué error. Qué error. Qué error de vecino hacia atrás. Godín. No fue. Mulera quedó en duditativo. Entreseguido quedarse. Y el gol de Marcelo Moreno Martínez. Para... Esto es 3 a 1. Regalo. Absolutamente regalo. Primero mal pase de vecino. No fue ni a Godín ni a Mulera. Y la puso en el medio de Godín y Marcelo Martín. Pero más hacia adelante. Godín pensó que había un compañero. No la corrió. Miró. Martín la fue a buscar. No salió Mulera. Se quedó esperando que la fuera a buscar Godín. O sea, hicimos todo como para arreglarle un gol. No me gusta ese tipo. O sea, esos errores no me gustan. Esas distracciones no sirven. 18 minutos. Se juega Arambarri con Godín. Otra vez con Mauro. La tiene Piquerez. Piquerez que juega sobre Brian Rodríguez. Y Uruguay va. La tiene Brian. Va a pasar Piquerez. La tiene Brian. De la izquierda es el medio. Otra vez con George. Nace adentro con Brian. No lo termina. Penal. Sí, señor. Penal. 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 Penal para Uruguay. Nunca fue sobre la pelota. Fue derecho sobre Brian Rodríguez. Entre George y Brian. Penal Uruguayo. Sí, para mí no hay discusión en este sentido. Brian recibe la pelota de George. La toca por un costado. Y el futbolista boliviano va derecho a pegarle al jugador uruguayo. Un topetazo. Le termina realizando. A veces no necesita hacer la infracción abajo. El topetazo arriba también es falta. Es lo que termina entendiendo Aquino. Y lo que interpreto es de acá arriba. Penal para Uruguay. Para enmendar el enorme error que cometimos al regalarle una pelota que termina con un gol. Que no debíamos recibir ese tanto. El partido estaba absolutamente dominado. No debimos sufrir ese gol boliviano. Por más que ahora repasan el video arbitraje que es lo que termina sucediendo. El penal nos puede devolver la posibilidad de estirar la ventaja y de elevar la cuota de gol. El Uruguay necesita incrementar su cuota de gol en la tabla de posiciones del eliminatorio. Es impresionante el afecto y la adhesión que tiene la gente sobre el Canario. Ya pedía que tirara el penal también. Como si ya fuese el dueño del equipo. Le va a pegar el Georgian de Rascaeta. Se van a venir las variantes. Se va a ir el número 19 y se viene el 3. El 3 es José Manuel Sagredo. O el otro Sagredo. Y se retira Fabián el número. 19. 19. Camilo Aldañaz. Ahí está. Lo hice jugar poco el amigo Aldañaz hoy. Va a venirse el penal para Uruguay. Le va a pegar Georgian de Rascaeta. Puede ser el cuarto. Se va a venir el penal para Uruguay. Le va a pegar Georgian de Rascaeta. Se preparan variantes en Uruguay también. Más de una te digo. Tres me parece. Se va a venir el penal. Le va a pegar Georgian de Rascaeta. Arco de la Welfi. Los hinchas celestes se ponen de pie. Se va a venir el remate. Brazos en jarra del cocho. Puede ser el cuarto. Sería merecido. Sería merecido. 3 a 1 está el partido. Y qué lindo para el cocho llevarse un doblete. Sin duda. Lindo premio para el cocho. Se viene Georgian de Rascaeta. En el arco Lampe. La orden del paraguayo aquí no viene. Georgian le va a pegar. De Rascaeta. ¡Gol! Uruguay. Es orden de Rascaeta. Lampe a la derecha. La pelota sobre la izquierda. Gol Uruguay. Otra vez Georgian. Más justo. La diferencia puede ser más. Uruguay gana de forma contundente. Uruguay mejora mucho. Y Georgian se viste de 10. Y la verdad que me pone recontra. Contento que de Rascaeta acaba de convertir este gol. Que le da su doblete y tres goles consecutivos. Con la camiseta de Uruguay. Gran premio para un jugador de una enorme riqueza técnica. Para un futbolista que tiene un nivel despegado en el fútbol brasileño. Y se le reclamaba que lo exhibiera en Uruguay. Este 10. Le queda preciosa la camiseta a Georgian. Era la diferencia en este partido. Es más, creo que debería ser más amplia la goleada de Uruguay sobre Bolivia. Lástima que le regalamos un gol. Lindo remate de Rascaeta. Como lo describió el narrador Fabián Bertolini. Eligió el lugar al cual poner la pelota. El arquero fue para el otro lugar. Uruguay 4 a 1. Me alegro por la Celeste y mucho más por Georgian. Es el sexto de Rascaeta con la Celeste. Vamos que vamos. El fútbol país. Tiene otra vez bien el centro sobre el área penal. Penal. Penal a favor de Bolivia. El centro sobre el área. Se cayó el boliviano. Cobra penal a Aquino. La falta de Naitan Nández. Qué lástima, ¿no? Qué lástima los errores que estamos teniendo en el fondo. Y yo te diría que demasiado tonto. Acá es un buen centro boliviano. Al segundo palo. Nández lo viene persiguiendo atrás. Para mí lo empuja. Para mí, yo si hubiese sido el árbitro. No sé lo que dirá la imagen televisiva. Yo si hubiese el árbitro cobrada penal. De la misma manera que Aquino. Ha habido infracción para mi gusto de Naitan Nández. Otro error de Uruguay. Y un partido que debía estar cinco o seis goles arriba a Uruguay. Bolivia lo va a volver a poner a tono con un 4 a 2. Los últimos dos resultados de Uruguay con Bolivia, ¿no? Sí. 4 a 2, 4 a 2. Sí. Si se concreta el penal de Marcelo Martín. Que va a convertirse claramente en el gran artillero en la eliminatoria. Bueno, va a ser el tercer 4 a 2 consecutivo. Siendo local de Uruguay. Entre Uruguay y Bolivia. Se va a venir el penal. Se viene Pereiro. Se viene Araujo. 33 minutos. De un segundo tiempo. Una verdadera pena de las macanas en el fondo. Son macanas que, por ejemplo, el jueves no las podemos tener de ninguna manera. De ninguna manera. No, Fabián. Contra Ecuador no podemos ser tan tontos de regalarle dos goles. Porque si te lo fabrican y te lo definen ellos con una jugada habilidosa o una jugada colectiva o un buen disparo afuera, está bien. Porque puede pasar porque el rival juega. Ahora, cuando vos le regalás un gol por una tontería como ocurrió en el primer tanto y ahora por un penal que, bueno, para mi gusto tampoco era necesario hacer eso. No se ajusta con lo que necesita un equipo para llevarse una victoria tranquila, ¿no? Sabes que me quedan dudas, ¿no? ¿Vos decís que no fue? Juan, no sé. Me quedan dudas. A ver, Moreno está colocando la pelota. Godin le viene diciendo de todo a Aquino. Aquino está esperando que le hablen desde el bar. Como para ratificar o no el penal. ¿Sabes que en la primera repetición me quedó claro que Nantes lo acompañaba y lo empujaba? Ahora, hay otra repetición más central, por decir de una forma. Lo va a venir a ver. Que parece que se tira. Mirá, lo va a venir a ver. Le están diciendo que lo venga a ver y venga a decidir. Si lo viene a ver es porque le están diciendo a mí. Mirá que me parece que no fue. Bien Gonza, bien Gonza ahí. En River de Argentina juega como titular de Arrascaeta. Perdón, de Arrascaeta. De la Cruz. De la Cruz. Entusiasmático en Georgia. Nico de la Cruz titular en River. Imaginate si juega de Arrascaeta. En Flamengo te van a llamar y te van a ir a buscar. No, no, no. Ojalá me equivoque yo y mi visión no haya sido la acertada. Igual en la primera de cambio, ¿no? En la primera repetición parecía que era un penal claro de Nantes. A mí me dio la impresión. Yo dije, si hubiese sido el juez, cobraba el penal, ¿no? Pero bueno, por suerte está el video arbitraje. Capaz que nos da una manito el VAR. Ojalá. Ojalá. Porque la verdad sería injusto. Ah, y aparte Fabián, traigo la diferencia. Está más a tolo con lo que fue el partido. Claro. Totalmente. Absolutamente injusto. El partido tendría que estar 4-0, 5-0 y no pasaba absolutamente nada. Absolutamente nada. Aquí no está observando. Bueno, a todo esto ya pasaron 3 minutos. A todo esto ya pasaron 3 minutos. Ahí se va. Todavía no pudo entrar a Ujo, tampoco Pereiro. Y hay un jugador de Bolivia que también se va a venir para el campo de juego. Es el 11. Ya te aprovecho, Gonzalo. Ramallo. Rodrigo Ramallo. Ahí está. Bueno. Si tenemos, Martín, el audio de Tenfield. Porque tal vez el ambiente nos pueda permitir algo que pueda decir el otro partido. Sí. A ver si lo tenemos, lo vamos colocando. Sí. Sin ningún tipo de problema. Ahí Araujo abre sus brazos como diciendo. ¿Qué estás observando, amigo? Tanto como para resolver esto. Bolivia. Que también mira como de reojo. Los más privilegiados son Araujo y Pereiro que están detrás del árbitro. Es muy fina también, ¿no? Es muy fina. A ver, veremos. A ver qué es lo que decide Aquino. Bueno, veremos. Ya de todos modos se lleva cinco minutos. ¿Cómo? Para. Muy claro no es. No, no, no. No, a ver. Si lo llaman y todo eso. Si vos tenés que mirar tantas veces y no es penal. Y no es penal. Dale, Aquino. Decí que aquí no hubo nada. Dale, que vos podés. Sí, dale. Dale, Aquino, dale. Claro, porque aparte esta es la parte que. Que embola el fútbol. Claro. Él pudiera el fútbol, así. Sí, pero bueno. Albin, a mi costado, dice que con el hombro lo desacomoda finalmente Nando. Albin. ¿Te imaginas? El bar de Albin. El bar de Albin. El bar de Albin queda pando. Claro. Bueno. Sí. Y ese tiembla. Y es con B. Ahora está mostrando una cámara detrás del arco. Yo qué sé. La verdad es muy fino. Vamos a ser claro que cobra lo que quiera, ¿no? Sí, claro. Porque ya está a altura. Ya llevamos, insisto, seis minutos. Hay una toma que da hacia el arco, ¿no? Bueno, a ver, a ver. Ahí viene Aquino. A ver. A ver. ¿Viene? Sí o no. Lo cobró. Lo cobró. Lo cobró. Viene allí. Viene allí. Lo cobró. Bueno. Igual. La vida, ¿no? Demoró la vida para decidir. Y ¿sabes una cosa? Ante la duda dijo. Acá yo no la macaneo. Y claro. Ante la duda yo no la macaneo. Si ya pité peral. Vamos a ir del arco. Bueno. Se fueron seis minutos de tiempo reglamentario. Nos vamos a ir por lo menos diez minutos más. Yo haría un cambio en el método de Rolleta. Ahora no un atajador de penales. Porque Rolleta ataja penales. Bueno. Y capaz que esté preocupada a Marcelo Martins. Le decía. Ojo. Metió al arquero que ataja penales. Se va a venir el penal de Marcelo Martins. Mirá si lo tapa el Nene. Se viene Marcelo Moreno Martins. Vamos Nene. Se viene el penal para Bolivia. Vamos Nene. Da la orden el árbitro. Se viene Moreno. Tiro. Gol. Gol. Gol de Bolivia. Arriba. Se tiraba Muglera. Cuatro a dos. Está el partido de los treinta y ocho. Mirvique. Repuesto Chevrolet. Más de cincuenta años. En Genian Motors. Mirvique. La quina más. Vamos. Al de cero largo. Y chico. Envios a todo el país. Llamando al dos. Novecientos catorce. Sesenta y cinco. Mirvique. Repuesto Chevrolet. Cuatro a dos. Está el partido. Se viene el número once. En Bolivia. En Ramallo. Exacto. Perdón. Perdón. Acá el que se va. Es este. Georgian. Entra Pereiro. El once Pereiro. Exacto. Ahí está. Y se va Godín. Y entra Araujo. Se va el capitán. Cuatro a dos. Dos variantes naturales. Eduard. En esta selección. Quizás un ratito antes también. Sí, sí, sí. Para cuidar las piernas de los futbolistas. El cansancio que vienen acumulando. Las horas de viaje. De los lugares que vinieron. Fundamentalmente. En el caso de vecinos de vecinos y de Godín. Me parece lo más acertado del técnico. Lástima que sea con un marcador que no refleja la superioridad que tuvo Uruguay en la cancha. Que podía incrementar todavía el mayor caudal de goles a favor de la Celeste. Pero bueno. Cosas que pasan en los partidos de fútbol. Cortina. Dentro de San Balvinas. Todo en Cortina. Metálica. Fabricación. Reparación. Service. Y automatización. Con servicio a las 24 horas. 082649. Cortina. Dentro de San Balvinas. Vamos a todo el país. Marrón a la Araujo jugando hacia José María Jiménez. Jiménez sobre Fernando Muslera. Muslera con José María Jiménez. No veo bien con el pie. Falta. Bolivia está pegando también. Amarilla de Aquino. Bolivia está pegando también. Qué locura. Qué locura. No veo bien o firme a Muslera. Con el toque con el pie. Lo veo con alguna dificultad. Va 40 minutos de este segundo tiempo. Sigue Eduardo. Hace no mucho se comió un gol en Turquía con los pies. Sí. Acá lo estaban comprometiendo también. Cuando le das la pelota y está apurado. Porque vienen dos jugadores del ataque rival a encimarlo. Le generas un problema al guardameta. En las anteriores no porque estuvo más solo. Y en dos salía Dudón salir para ir a buscar la pelota. Y entonces bueno. Ahí hay una deficiencia de Muslera en esta jornada. Yo creo que las distracciones defensivas provocaron esto. No era este partido para estar 4-2. Era para una goleada clarísima. Para nada. Era para un 5-0. La verdad. Acá va. En dos minutos se termina el partido. Va a ganar Uruguay aquí en el campeón del siglo. Cuatro goles contra dos. Termina insisto. Con alguna dificultad. Y con algún gustito amargo. Pero gana Uruguay que es lo importante. Viene con Terence. Terence con Mauro Arambarri. Hacia atrás con Ugarte. Pegale si te animás. Tiró. Lampe. Lampe. No fue bueno el tiro de Manuel Ugarte. Le pega Lampe. Va a ganar con golpe de pecho. Josema juega con Araujo. Araujo con Muslera. Tira la pelota sobre la mitad del campo. Va a buscarla otra vez Uruguay. La dejaron pasar. Hay posición adelantada de Mauro Arambarri. Va a ser pelota de Bolivia. 51. Se termina. Se termina el partido. Va a ganar Uruguay. Juega sobre Arce. Va otra vez sobre Marcelo Moreno Martins. Recupera Pereiro. Queda sobre José María Jiménez. Otra vez hacia atrás. No. Van sobre Muslera. Le pega Muslera. Han jugado también hacia atrás. Son cosas que debemos mejorar de cara al jueves. Vienen sobre Justiniano. Va a presionar Mauro Arambarri con David Teranz. Los aplausos que se empiezan a sentir. Se va a terminar el partido. Mira el reloj aquí. Va a ganar Uruguay. Se viene Bolivia. Juegan hacia la derecha con Arce. Otra vez eso. Sobre Ramayos. Espera a Marcelo Moreno Martins. Vienen sobre él. Aparece el remate. Muslera. Muslera. Queda Muslera. Ahora sí va a terminar el partido. Va a ganar Uruguay. Va a ganar Uruguay. 4 a 2 Uruguay sobre Bolivia. En un gran primer tiempo. Termina. Termina. Gana Uruguay. Gana Uruguay sobre Bolivia. 4 goles contra 2. Un gran primer tiempo. Te diría 60 a 65 minutos. Muy buenos de Uruguay. Muy buenos de Uruguay. Con rendimientos muy altos. Muy altos. Y después. De forma sorpresiva. Increíble. Se dieron algunos errores. Que Uruguay terminó pagando. Con dos goles bolivianos. Que no llegaba de ninguna manera. Que no tenía forma. No tenía forma de llegar sobre el arco de Pulera. Y el partido terminó. 4 a 2. Pero pudo. Y debió ser 5 a 0. Por ejemplo. Ganó Uruguay. Que es lo más importante. Uruguay. Venía. De un desgaste. Frente a Perú. En Lima. Un empate. Había que ratificar. Hoy ante Bolivia. Y ahora hay que ratificar el jueves ante Ecuador. Final. Del partido. Ha ganado Uruguay. Sobre Bolivia. 4 goles contra 2. El partido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!